Hay muy mucha cantidad de perros y andan haciendo daño estos perros. Principalmente hay perros malos, que muerden a la gente que andan en la calle, incluso hasta chicos. Yo conocí a un chico cuando me mordió un perro a mí por tercera vez ya. Conocí a un chico más o menos como de 10 años. Que había sido mordido por el mismo perro. Y la madre de este chico me dijo que eran varios los que este perro había mordido. Eran varios, eran varios allá. Y bueno, pero nada podían hacer para que el perro no estuviera más en ese lugar. Siempre andan por la calle. La mayoría de los perros andan por la calle. No los encierran. Claro, no son perros vagabundos, sino que tienen dueños, pero que están sueltos. Están sueltos, están sueltos. Y causan mucho daño. Principalmente es que muerden. Muerden y la víctima de ser mordida por los perros se le originan muchos gastos. Tienen que ir al doctor. Yo, por ejemplo, ahora que me mordió, yo tengo que dejar de trabajar porque me mordió mucho en el pie. Yo todos los días tengo que ir al hospital, hacerme las curaciones, sí, que corresponden. Y bueno, una antitetánica que se llama, ¿no es cierto?, que se necesita, por este problema, sale 1.500 pesos. Sí, más, otros remedios más. Y bueno, está bien que me ayudan el PAMI también y pago la mitad, pero ya son 850 pesos. En este caso, lo que a usted le ha ocurrido, bueno, nadie se hizo cargo de los remedios, ni el dueño del perro, o usted no sabe quiénes son los dueños. Por supuesto, yo tuve que hacer la denuncia. Yo apenas me mordió que fue el domingo a la tarde, me fui a la policía. Me atendió un policía mujer. Me hizo hacer una nota, un papel, que al final pareciera que fuera un papel trucho. Por el hecho de que me dijo de que fuera al hospital y que al otro, para que me hicieran la curación que corresponde, ¿no es cierto? Y que después volviera otra vez a la policía. Para que un policía fuera al hospital y retirara, ¿no es cierto?, la nota que ha dicho el doctor de lo que a mí me había pasado. Voy a la policía. El policía que me atendió me dijo que fuera allá, ¿cómo se llama?, que está para allá, para el lado de... Promotología. Exactamente. Pero allá en ese lugar me dijeron que tenía que regresar otra vez a la comisaría para que hicieran otro papel más. Como si fuese una denuncia o un sumario, una cosa así. Ya, otra cosa. Y de ahí, esa nota tenía que pasar, no sé si a Río Cuarto, a Córdoba, para ver si podían conseguir de que ataran al perro o lo tuvieran encerrado. Pero mientras tanto, yo al hacer todas estas cosas, tuve que abandonar porque hay muchas cosas que las tengo que hacer. Lo mismo yo aquí en la casa. No puedo andar detrás de esto. Bueno, yo esto no lo digo solamente por mí. Si no, lo digo porque muchos me cuentan esto, me dicen esto, de que no se puede andar por la gran cantidad de perros que hay. Más por el barrio de los silos. Porque es impresionante la cantidad de perros que hay. Y no solamente muerden los perros, otras cosas hacen. Salen a torear cuando uno anda en moto y se ponen adelante. Mi esposa, cuando nosotros vivíamos en otra casa, que sale en moto con uno de mis hijos, se cruza un perro, se caen. Mi señora que quedó noqueada, ahí lo mané el suelo. La tuvieron que traer el hospital acá, pero casi se quebró el cogote. Su denuncia pública tiene que ver con esto para ver si se puede hacer algo en distintos barrios donde hay tanta cantidad de perros. Que no solamente, como usted dice, atropezan a la gente, muerden, sino también ensucian, rompen bolsas de basura. Sí, otra de las cosas. Claro, ellos hacen sus necesidades en todos lados. Tienen que andar pisoteando todo eso. Por supuesto, uno dice que es algo asqueroso. La suciedad que ellos tienen cuando en las veredas en todos lados. Yo digo algo, ¿no? Muy más importante poder criar como cosas que dicen que no se permiten en el pueblo, criar chanchos, criar gallinas, que criar estos animales que andan haciendo daño en la calle. Que no dejan andar a la gente. ¿Cómo está usted hoy de las mordeduras, Ricardo? Bueno, me siento dolorido, por supuesto. Me siento dolorido y me siento como de que no puedo andar mucho. Porque me duele y aparte de eso estoy tomando remedio. Sí, claro. Pero yo no solamente lo digo por mí, porque me han mordido tres veces, dos denuncias. Esta es la segunda que ya he hecho. Ya me han mordido tres veces y estoy cansado de que no pueda andar por ahí porque siempre ando en moto. Siempre buscan salirle a los que andan en moto.